Es para mí un honor estar enfrente de ustedes para presentar un plan que estamos seguros marcará un antes y un después en el desarrollo turístico de nuestra entidad, el Programa Estatal de Turismo 2013-2018 del Estado de Guanajuato. Este programa surge del compromiso que el Gobernador del Estado, el licenciado Miguel Márquez Márquez hizo ante la Sociedad Guanajuatense el pasado 11 de diciembre de 2012. Es así como durante 11 meses nos dimos a la tarea de realizar un trabajo coordinado entre los diversos sectores que integran la actividad turística del Estado. Hoy presentamos los objetivos, las estrategias, las acciones y las metas que integran este Programa Estatal de Turismo. Igualmente, quiero resaltar la participación ciudadana en la construcción de este programa. Nos queda claro que si tenemos un plan exitoso, tendremos un beneficio no solo para la industria turística, sino en todas las actividades que transversalmente se benefician o dependen de ellas. Asimismo, reiteramos el compromiso por parte del sector empresarial de Guanajuato para buscar el temporamiento de las condiciones de vida de las familias guanajuatenses involucradas en el tema turístico.